¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que hayan tenido un día bastante, bastante bueno. El día de hoy, amigos, sale Prowler, el merodeador. Y como ven, en este caso, aquí sale que va a salir en unos cuantos minutitos, pero yo les tengo la guía para conseguirlo cuando esté desbloqueado. Como ven, nos pide que consigamos tres misiones de merodeador. En este video te voy a enseñar cómo hacer esas tres misiones bastante rápidas y sencillas para que así puedas conseguir la skin lo más rápido posible. Así que no perdamos más el tiempo y vamos a una partida para enseñarles cómo hacer estos desafíos. El primero de los desafíos que vamos a hacer es hacer un graffiti en el clarín. Eso es bastante rápido. Venimos aquí y dejamos un aerosol que cargamos ellas en el piso o en la pared. Ese sería nuestro primer desafío. Bastante rápido y sencillo. El clarín es aquí. Con eso ya tendremos la primera parte. Para esta siguiente misión vamos a tener que conseguir armas épicas. Les explico un poco qué es lo que nos dice el desafío. Nos dice que tenemos que conseguir tres armas épicas distintas y pueden ser de rareza superior. Eso quiere decir que también pueden ser legendarias. ¿A qué se refiere con armas épicas distintas? Bueno, en este caso lo que vamos a tener que hacer es conseguir tres armas distintas épicas, pero que no sean repetidas. En este caso lo que vamos a ver es que aquí ya tendríamos tres armas épicas distintas. Que son el sniper, en este caso la escopeta y en este caso el lanzacohetes del antiaéreo. Entonces esto ya tendríamos nuestro desafío completado. Yo les recomiendo venir a esta zona. En este caso es cruce cremoso que es donde se encuentra ahorita la batalla con la OI. Y en este punto lo que vamos a intentar conseguir es que una vez que terminamos el evento vamos a saltar loot. Aquí voy que siempre dejan bastantes armas épicas o legendarias al final de este evento y es lo que queremos. Conseguir esas armas. Aprovechando que en esta parte vamos a poder hacer nuestro desafío dos por uno. Les explico por qué. Otro de los desafíos que tenemos que hacer aquí es hacer daño mientras estamos agachados. En este caso lo que tenemos que hacer es 500 de daño. Para eso mientras estemos en esta lucha simplemente hay que procurar hacer daño a los guardias mientras estemos agachados. De esta manera así vamos a poder conseguir los tres desafíos. Bastante rápido y sencillo. Una vez que ya hemos terminado ya estos tres desafíos vamos a ver que ya vamos a tener al merodeador. Desbloqueado. Ahora nada más tendríamos que seguir haciendo los demás desafíos para tener los demás estilos. Pero con eso será suficiente para nosotros poder tener ya el merodeador desbloqueado. Para conseguir todas las demás recompensas voy a estar subiendo todos los desafíos por aparte en el canal. Entonces no se preocupen van a tener un video para cada cosa que se pueda conseguir de los estilos del merodeador. Y tenerlo completo así en el canal. Entonces no se lo pierdan y estén atentos al canal suscribiéndose. También me pueden ayudar mucho a utilizar el código SASUKUV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.